Hoy en GamersOnTV Konami prepara un nuevo juego de Bomberman y ahorita vamos a hablar de eso Bueno pero ya tambien nos va a dar una serie de Netflix De Castlevania, ese es bueno Si claro, bueno, no se vayan Queden Y una para el lado ya ves Que onda gamers como estan, bienvenidos nuevamente a GamersOnTV Ay me salio un retro reto verdad Si de hecho mira, ya esta David Marroquín con nosotros, muchas gracias David Marroquín Bienvenidos a GamersOnTV emision numero setenta y... Setenta y dos Setenta y dos, así es Aquí esta con nosotros por supuesto Axie de Axie Oficial en Twitter Axie Oficial así me encuentran en Twitter Y el señoron como cada semana, amante de Nintendo que ya no quiere comprar un Switch, quiero comprar un Playstation 4 Estoy buscando eso Para que lo bannien hablemos de Nintendo Es cierto, no es cierto Es cierto, no es cierto No es cierto, no es que si ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué contenido metiste a tu canal? ¿Qué onda? A ver Gente, me pueden encontrar en Serpo Studios, en Facebook, Twitter y Serpo en YouTube Y pues que, pues nada, más gameplay dominguero ¿Godzilla? ¿De qué fue ahora tu gameplay dominguero? De la semana pasada fue Godzilla y de esta semana pues estamos... Gotsuki No, Dios Dios, no, 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 Dios ¿Qué a mí me gustaba Gotsuki? Y de este próximo domingo pues estamos viendo en ver qué, no tengo nada confirmado pero tal vez algo romántico por ahí No sé, tal vez ¿Qué es Panic? ¡Eh! Vamos a ver, no sé Bueno, estaría bueno, no estaría bueno Algo saldrá, algo saldrá Y también grabamos en la semana, les grabamos a ustedes, que los queremos mucho, un gameplay bien perrono De Double Dragon 4, estuvo divertido, está chido, estuvo divertido, la verdad sí nos quedamos con ganas de seguir jugando Y otras cosas que eventualmente van a ver, ya saben, con cariño, ahí van a estar El de Shanté también, ya ves que lo jugamos, ya teníamos continuado, yo se le he continuado un poco Bendigo, yo quiero jugar eso Sí, pero ahí está, más material para eso Oye, ahorita hablando así de gameplays y todo eso, he estado chacoteando con Turi MX, con cuates de todo SEGA, Turi MX de UpGames, con los chavos de Hablemos de Nintendo Y a ver si un sabadito en la noche hacemos unas retitas de Mario Kart ¡Órale! ¿Qué Mario Kart? Mario Kart 8 Vale, ya, ya estoy dentro Para también ponerles el código y que se metan a jugar con nosotros Sí, vale, ya Mario Kart 8 es excelente juego Sí, perfecto Y ahí fue la banda de Hablemos de Nintendo Ya ves que aquí Ahí se pone chico Sí Y bueno, nosotros somos GamersonTV Y a todo esto Y a todo esto Es que nos emocionamos con los gameplays y todo Todo esto Es lo que le digo al pinche Serpo, que bueno que ya tengo acá en mi compa el Serpo para jugar Le digo, no, si no yo no estuviera jugando, es que se le quita un chiste, ¿no? Nosotros que somos de la vieja escuela, que se quita mucho el chiste Sí, aparte de estar comentando obviamente el juego y todo eso Y como que lo disfrutas más, ¿no? Está divertido Sí Híjole Ya iba a spoilear algo de un gameplay que hicimos y que vinche Serpo como te odio Pero ya verán Yo me divertí mucho Ya verán Sí, maldito, tú sí Pero sí GamersonTV, ¿en dónde diablos nos encuentran? ¿Dónde nos encuentran? Nos arroban como encuentras Por favor Por favor Nos arroban en Twitter Nos encuentran como arroba GamersonTV ¿En dónde? A ver pinche Serpo Ah, ok Me la vas a pasar a mí Ya se está volviendo todo un trolle No, 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 me la vas a pasar a mí entonces en Twitter, Facebook, Youtube, Soundcloud Y complementame por favor aquí porque Y iTunes Gracias Ya, ya vas, ya vas Gracias A veces se le olvidan unos pero ya Es que... Bárbaro Este, y bueno Les hemos estado poniendo los contenidos como los fines de semana Pero que crees, mi Serpo, que como nuestro público es como rucón ¿Cómo? No creo No, o sea, somos rucón, así Yo creo Tenemos público de más de sesenta y cinco años No, yo creo que somos populares con la cabeza Sí La verdad, yo creo que sí Sí, sí, sobre todo Sí, la verdad, sí, somos populares con la chavicia No, dices que son como un público entre qué Veintisiete Veinticinco Veinticinco y cuarenta años Cuarenta y cinco, cuarenta años Que son los que aguantan todo este relajo Mira, ahorita te voy a decir también de dónde nos ven Ándale, ahorita en corto Ahorita sí, en todas las estadísticas Estadística, claro que sí Estadística, ahorita en corto nos ven Pero yo creo que en México, por supuesto Digo, ya estaría mal España ¿Tú crees? Ah, España, España, verdad Público El noventa y dos por ciento de nuestro público es hombre Pero sí tenemos chavas que nos ven Que es el siete punto tres por ciento Ustedes, mujeres, lo valen Lo valen mucho Ahí va, entre veinticinco y treinta y cuatro es el cuarenta y cinco por ciento Y el siguiente es entre treinta y cinco y cuarenta y cuatro Qué onda Pero hay gente a partir de los sesenta y cinco años Sí hay gente que nos ve, eh No macho, en serio Te lo juro, te lo juro no es mentira Ay, ya, caray Y luego mira Qué buen gusto tiene México Gracias, abuelita Desde la que nos ve principalmente México Sigue España, Estados Unidos, Perú y Chile Chile Saludos 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 De dónde era este, te acuerdas de ese chavo que... Que si ya se desapareció De Perú De Perú, Magnitus 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 Magnitus, saludos Magnitus No sé si sigues ahí, pero si estás ahí Gracias por vernos Sí, ya ves un abrazo al Magnitus Ya ves que estaba malito Y le dieron Te gracias Nosotros resolvimos su vida amorosa O sea, todavía que resolvimos su vida amorosa Es cierto, es cierto Gracias Magnitus Pero bueno, qué buen relajo Qué bueno que ya están otra vez aquí con nosotros para estar chacoteando Gracias Saludos al que esté ahí trabajando Al que esté lavando los trastes Hablemos de Nintendo Hablemos de Nintendo Sí Que son los que lavan los trastes con nuestro podcast Este, y qué onda, qué ha pasado ahorita en la semana Ya entrando en materia Pues, Playstation Dejo ahora Justamente que estabas mencionando acerca del Playstation ya por fin Traidor, eh, traidor Que qué es lo que yo te dije la otra vez que estábamos platicando de Ah, ok Qué consolas nos llamaban la atención que no fuera el Wii U que tenemos Consolas de Nintendo, Wii U y 3DS Eso tenemos en común los que estamos aquí Sí, sí Que somos Wii U y 3DS Somos las consolas que actualmente tenemos Que jugamos Aquí y que jugamos Que yo le dije Oye, quiero volver a comprar mi Xbox One o mi Playstation 4 Pero mi Xbox One pues tengo contenido digital que entre mi hermano y yo compramos Ajá Pero Playstation 4 me llama más la atención los juegos Oye, exclusivas Oye, exclusivas Oye, exclusivas que tiene Y es que lo he estado haciendo bien Ajá Por decir el este Y empezó mal El Wild Gun sí empezó mal y ya empezó mal Como toda consola, es que es algo que es muy común Con toda consola va a empezar mal O sea Pero Playstation 3 no tuvo así tanto como yo lo siento ahora Así de que estaba comprando por decir Sale mi Wild Gun si no sale para Playstation 4 y Steam El doble dragón este está para Playstation 4 y Y a lo mejor para Steam ¿Verdad? Sí, sí, ahí andan Este The Last Guardian Este Uncharted King of Fighters el 15 15 15 Street Fighter 5 Este Como tú dices Resident Evil Resident Evil 7 Resident Evil 7 En Xbox One Pero sí, yo preferiría jugar en Overwatch Este Overwatch en Playstation 4 Pero sabes que no me gusta tanto el control ¿De Playstation 4? No Se me hace padre Se me hace padre Pero la verdad Se me hace bien pinche frágil Ah No Y ahorita el más cómodo y más perrón es el del One Disculpan Pero sí ¿De tal? Si necesitas probarlo No, ya lo he probado pero Está bien O sea no es Nada más que el de Playstation es como muy estándar Y el de Playstation Si Y en Playstation pues yo mi mano sí está bien y ok perfecto Pero para los que tienen sus manos de hamburguesa así grandototas como que dicen Ay no es un controlcito Si Bueno A mí sí me gusta prefería el de Playstation 3 que el del 360 Pero ahora sí en Generación actual sí prefiero el del One Abrele No está bien respetable Es buen control Es buen control Para mí yo digo Es lo que le he estado comentando aquí al Servo Si prefiero un Play 4 y ya ahorita anda diciendo de su Switch que ya Es que o sea quiero un Switch o sea ya haces de antemano pero si día uno no lo sé Y ahorita ando viendo en ver si consigo un Playstation 4 Ya que ya haces mucho Y que cree mi hermano Que cree mi hermano Que cree mi hermano Abra su corazón Tenemos una oferta para usted No macho Me cae Me cae de Me cae de Por favor Por que Por que Del 12 de febrero Al 25 de febrero va a estar en 249.99 El pack de las consolas las nuevas las Slim El Playstation 4 Slim ¿Serio? Si con el Uncharted 4 y con el Call of Duty Fíjate es que también estaba ahí viendo estaba buscando que consolas Había visto una consola que trae la trilogía de ¿Cómo se llama? La trilogía nata de Drake Bueno la trilogía de Uncharted Que fíjate ese Yo lo vi y dije Híjole espera es que yo ya los jugué ya los viví en Play 3 Yo he jugado algunos pero no como Dios manda entonces sería una buena oportunidad Y costaba como unos seis mil casi siete mil pesos Entonces ahorita con este nuevo rebajo digo sería nada más el Uncharted 4 Pero está bien Es que la verdad digo Compraría la consola y lo estrenaría con el resto de Chavas ese siete por ciento de chavas que nos ve Regálenle a su novio un Playstation 4 O regálenle a mi Bueno nosotros necesitamos aquí un Playstation 4 de hecho nos vendría bien Pero si estaría bastante bien o sea si lo voy a considerar Y vale y hablando de Playstation 4 precisamente era la nota principal Por fin ya va a haber una actualización donde va a soportar este discos duros externos Discos duros Por fin Ay a mi no me llama así muchísimo la atención No pero es que está bien es que sabes que está bien porque cuanto Cuando normalmente ya trae un Playstation 4 500 GB 500 GB y a lo mejor van a decir ay hasta ahorita va a ser eso de hecho había leído comentarios por ahí que dice ay hasta ahorita el Playstation 4 está haciendo lo que el Wii U podía hacer desde salida Y vale Vieron vieron que palero vieron que palero porque no dijiste Xbox One No espérate estoy citando un comentario que leí por ahí estoy citando un comentario Y yo digo Si si luego luego ya empieza Pero luego dice este yo dije ok vale pero el Wii U tenía un muy pobre tiene un muy pobre una muy pobre capacidad de almacenamiento Playstation 4 salió con 500 GB a props Que el Switch también lo va a tener eh Que el Switch a lo mejor va a tener pero vale este que saquen esta actualización hasta ahorita yo creo que está bien Porque de todas maneras este ya hasta ahorita varios jugadores posiblemente ya van llenando su disco duro Entonces ahorita ya es cuando van a decir ok si ya puedo conectar un disco duro externo y seguir descargando juegos o actualizaciones o la fregada Que no hay mucho ser po porque fíjate mi hermano y yo mi hermano es que te cuenta al principio los dos nos alocamos yo compre mi One Vale Y el vio todo lo que tenia al principio Death Racing el jugo mas el Death Racing de Xbox One El Killer Instinct lo jugamos juntos y el dijo ay no yo quiero un Xbox One compre un Xbox One Y ya pues osea yo le decía para que compras un Xbox One para que los dos tener la misma consola Cambio la consola por como se llama ay espera Esa es otra nota La nota La nota grande Hijole si perdón Que grande Que ahorita nos quedamos con lo de ahorita lo del disco duro del Playstation 4 Y compro el un Playstation 4 cambio su One por un Play 4 Y por decir los dos compramos contenido del One o del Play 4 pero mas nos enfocamos en One y fíjate que si llenamos rápido eh Si los 500 Gigas Si tenia los 500 Gigas Ah vale Es que ya ahorita son por decir 20 30 Gigas un juego mi serpo Un juego si fue un punto Osea ya es como si tuvieras un disco duro de 50 Gigas y que cada juego fuera de 3 Gigas Ok si Cuantos te quedan 20 juegos Entonces si habia gente que ya lo necesitara Si Ok vale ya por fin pueden hacerlo Si porque ahora ya le vas a poder conectar asi tu disco duro que ahorita ya estan mas accesibles Que seran unos 1200 pesos Yo creo uno de unos 500 Gigas Pero suponiendo que tengas el de 500 De hecho ya necesitamos uno Bueno yo por mi Si todos Ya en mi laptop nada mas tengo como 5 Gigas de espacio libre Y Yo para mi Porky Si para todos necesitamos algo Osea mi serie de Porky La serie de Porky Si 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 Toda la coleccion de los Looney Toons ahi Si Looney Toon Las Fantasias Cinemales de Jerry hoy Ok Pero vale ya por fin se puede Eh noticias Porky Noticias Porky Vale pues aprovechando las noticias Porky Pero la de la Las 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 ¿Cómo se llaman? Las Bombotas Ah ok Otras noticias Porky Pues entrando en tema que si Konami Konami Si yo apenas me acabo de enterar Konami Va a sacar un nuevo juego de Bomberman Pero de que habla Serpo Si va a sacar uno para Nintendo Switch Si Va a sacar uno para Nintendo Switch Pero aparte Va a sacar Uno para Arcades Japoneses Que se va a llamar Bomber Girl Y aqui tenemos imágenes Bomber Girl La chica Bomber La Bomberchica ¿Qué es eso? La chica Bomba Y ahi tenemos imágenes Entonces van a decir ustedes Demonio Serpo Eso no parece Bomberman Y efectivamente Pues como el Bomberman este que sacaron para 360 De hecho me recordo a eso Fíjate Me recordo a eso Es otro Digamos experimento Por parte de Konami Ahora En hacer algo Nuevo Por así decirlo Con Bomberman Es que si De hecho sabes que Has notado que esta nueva direccion de Konami Con sus juegos Por ejemplo el Castelvania Que va a sacar para esas maquinas Pachinko Eso se pronuncia verdad Pachinko Si Pachinko Eso ya no tiene nada que ver con Bomberman No tiene nada que ver con Bomberman No tiene nada que ver con Bomberman Eso si Si te acuerdas del trailer de ese Castelvania de Pachinko Que decía Bloody sexiness Ajá ¿Sabes que? Y lo veamos el trailer y decíamos Ok eso no tiene nada que ver con Castelvania Pero estaba como vendiendo Bueno osea Vender su juego en base a la sexualidad Oye pero mira se ve madreada esa Bomberkir Y ese es el punto Osea es Bomberman Tal cual Pero obviamente son personajes Muy de anime Muy chavitas Y en Y obviamente Osea Pues para los que les guste Para 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 lo que les guste Y aquí el punto es que Me recuerda estos juegos Que también estuvieron de moda para play Y creo que también son para 3DS ¿No para 3DS? Gals Panic Los eh Hay que jugar Gals Panic Gameplay de Gals Panic Próximamente No de Gals Panic Si Gals Panic Y de que habiamos dicho Gals Panic Bueno yo estoy poniendo el ejemplo Pepsiman Pepsiman Si Pepsiman Si Pepsiman No te vas a ir a grabarlo ya con la competencia No te digo No te estás hablando Este decía Sigamos Si el chiste es que si inventabas la bomba Y se destruía la ropa de la muñequita Y ese es el atractivo De hecho me recuerda lo que fue Serran Kagura Que estos juegos de PCP Donde también que Entre más golpes pues más perdían ropa Y ahí está Es para ser tu público Y obviamente no creo que lo veamos aquí No va a venir aquí Pero son juegos que Es un juego que se anunció ¿Qué? Mira la publicidad La de Konami Ok Bueno no Ok Konami yo creo que ya tiene su historia ¿Cuál era? La de Contra también que ponía dos muchachonas Y la Abril O'Neil de las Tortugas Ninja ¿A poco no estaba bien? Ah Ok vale Si te doy el punto con eso Entonces si Konami yo creo que entonces tiene una buena historia con el marketing y la sexualidad Pero ok Ok Dejando eso a un lado ¿Se te antojaría jugar este Bomberman? Pues si ¿No? Es Bomberman Son las mismas Son las mismas Son las mismas mecánicas A lo mejor por echar botana nada más ¿No? Como para decir jajaja mira como Que tan ridículo es esto de que se le quite la ropa Pues si Digo no Acabe aclarar no Tengo entendido que no va a llegar a niveles muy pesados Pero así está No ¿Quién sabe si llega aquí? Aquí ya no No va a llegar aquí No creo Dudo que no va a llegar aquí Pero Vamos no creo que rompa en esa línea De por sí Ya Japón últimamente se ha vuelto muy estricto con esos niveles de fanservice Y esos productos Entonces no creo que rompa tanta línea Pero ahí está Para quien guste Pero para todo verdad Para todo hay ahorita que estás hablando de fanservice Hablando de fanservice Ahora Y entrando A otros temas Hay de todo O sea Esto no es exclusivo Se nos andaba escapando ahí ese trailercito ¿Verdad? Si No, no Esto no es exclusivo de los japoneses O sea muchos dicen Ay Vendigos japoneses cochinos Ay mira lo que sacó Braggers Ya hubo Si Ya hubo de Overwatch ¿De qué más han sacado? De Overwatch De Yo he visto de Spiderman De Star Wars De Star Trek De Los Simpsons ¿Hay de Los Simpsons? Si Claro ¿Ya ves? ¿A ti que te gustan Los Simpsons? Me gustan Los Simpsons pero no sé si vería yo Ay hazte hazte No neto no sé Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Vamos a poner un video de Braggers Vamos a poner un video de Braggers Me sorprende como le meten producción a estas cosas Es la neta Es la misma producción que Gamers on TV mira Pero mira esa chica Deberíamos dedicarme a hacer el video Si verdad No dije nada No dije nada No dije nada No dije nada No pongas ideas en mi cabeza Mira esa en lugar de ¿Cómo se llamaba? Silent ¿Cómo se llama? La chava esta Quiet 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 ¿Es neta? ¿En serio? ¿Es neta? Me contaron No es que ya haya visto ese video No 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 Se llama Pussy Y bueno mira O sea ahí empiezan Ya ves que empiezan No como que a combatir Bla 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 Si 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 no Este Llega un momento en el que ella pues Reájatelas Casual Casual Como siempre A este A este mono Al Snake Solid No pero espérate la frase que dice Al Duro Snake O sea la ve ahí sobre el instrumento Sobre Y luego dice Oh The Real Sneak Eater Ok le voy a aceptar que es un buen chiste Bueno por lo menos tuvieron que haber leído tan siquiera el manual o algo Saben Al menos saben porque o sea Es que sabes que De nuevo si me sorprende que Si parece Metal Gear Javi Sims él es amigo de aquí de Gamerson TV El pelón de Brazors ¿A verdad? No el pelón de Gamerson TV no el pelón de Brazors Ok Ahí estamos Pero si Nuestro cuate verdad Nos fuiteamos Nos codeamos No nos codeamos nada más Hasta ahí no Porque luego no Este Si no te digo pero O sea Estos cuates Estos monos yo creo Que son también los mismos productores Son como de nuestra ¿Verdad también? Ya son treintañeros Pues mira Al menos Como dices Como dices Al menos como que si Digamos Si conocen Si conocen lo que están parodiando De nuevo Es de bonus también De bonus Hey 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 Al menos si saben este de lo que están parodiando Entonces Quiet Bueno Supongo que es discusión si se parece o no a Quiet El sujeto al menos tiene la barba parecida a Snake Entonces es una tal Como tal parodia de Metal Gear Solid 5 Que como se llama aquí Se esforzaron por hacer Se esforzaron Pero como se llama Metal Metal Gear Crecí mal no recuerdo Si Metal Gear Solid Y ya no Y tiene un subtitulo De Phantom Pink De Phantom Pink Gracias Una parodia triple X Para quien guste Ahí va Mira Mira Son detalles Que es eso la cabrita Son detalles Son detalles graciosísimos Que no dice Gracias por esas Que buen Que detalles tienen ustedes caballeros Pero si Ahí esta para quien guste Ahora honestamente como La neta si me sorprende la producción de verdad Como Te sorprende la producción de Gamers on TV Que cada vez somos mas guarros Ponemos cosas mas corrientes de notas Este No lo he notado No no De que mayo estas hablando No De ahí lo pone en su pagina Este creo que ha sido el podcast mas guarro y no Cada vez nos tratamos de superar eh Pues es que el titulo decía Porno de Auerguards Como Bryan Ups Ups La vez que se llamara Porno de Brazzers Muy directo Porno de Brazzers Gamers on TV Episodos 71 Ok Vale Entonces que mas tenemos Que notas mas serias verdad Ya no hablan No también tiene que ver con viejas Pero quizas con el mismo nivel de producción Si ahorita Si ahorita la Ahorita la volvemos guarra la nota Claro que si Es Disculpe Disculpe Nuestro público femenino Que estamos tan guarrando Ese 9% Somos nerdos Que quieren Que cosas Pero si de hecho ya salieron las primeras imágenes De La nueva película de Tomb Raider Que eh De hecho también es un reboot En conjunto a lo que fue con los videojuegos No? Si 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 Y como lo ves? Ahi estan Son Dos o tres escenas Dos o tres fotos Obviamente es muy Muy apegado a este ultimo reboot Que como te es parecido? Si la has jugado a este reboot? A mi me gustaban las películas las anteriores eh Ah ok Bueno ahorita Ahorita hablamos de las películas Pero de De los juegos del reboot Del juego Me gusto Es algo Osea Como que adaptaron Primero era Tomb Raider Y luego Uncharted era como la copia de Tomb Raider Y empezó a hacer sus cosas Y aportaciones Uncharted Por eso decían Ah es como Tomb Raider Y ahorita ven este Tomb Raider y dice Es como Uncharted Si exactamente Pero es así como que Si Por eso yo creo no lo disfruté tanto Porque había jugado ya los Uncharted Y decía wow wow Pero es bueno Yo creo que estuvo bien Estuvo muy bien Eh Tienes un nivel de talle Honestamente lo que me gusta Es como Eh Que sientes los trancazos Que le dan a Lara Croft Oye la verdad es que yo lo sentía Ah Pinche Lara Croft No le faltó que la mía era un perro al principio De que No más Le pegan La cuelgan Se caen La atraviesa algo acá No Se voltea Pisa una trampa de oso Yo nada más la veía y decía Oh por dios Oh por dios Pero Está divertido Está muy bien Y obviamente esta película Este reboot en cines Está muy apegado a esa idea Y que te parece Si porque hasta ser La actriz está bien A mi parecer la actriz está bien Digo Considerando que es esta nueva reimaginación de Lara Croft Que es Alicia Vikander Alicia Vikander Ahí dice Que otros papeles ha hecho Alicia Vikander No nos importa Ya mejor 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 Vamos a ver imágenes de ella No pero no vaya siendo que vayas a A pasar algo ahí Y se detenga Vikander Bracers No No Ah por favor Mira está bien Es linda Es linda Y está bien Quizás un tanto Un tanto de contraste Con lo que fue Su anterior intérprete En las películas Que fue esta Uff Uff Esta Como rayo se llamaba Angelina Jolie Angelina Jolie gracias Es que la verdad es que son los Como que le entra el chemo no Son las operaciones todo eso y Y más que Y luego con tantos No está tan guapa eh Tan tan guapa Más que beneficioso Si Esta nueva Lara no está así que digas Uff Que esta nueva Lara Si No se me hace tan Es linda Es linda Si está linda Está linda Que también es una Lara jovencita Es una Lara Lara Croft jovencita No es la Es un reboot Es un nuevo inicio Y obviamente en las otras películas Era esta Angelina Jolie Obviamente ella Una mujer más Más madura Más Más ad hoc a los juegos de aquel entonces Que si era mucho Permítame Permítame No ya sé yo te permito Que de hecho ahí está ¿No? ¿Y cómo te parecieron estas películas En primer lugar? Ahí está Pues Están palomeras Fíjate Esta Angelina me gustaba O sea estaba como en el momento en que todavía me gustaba ahí O sea decía Te confesaré que nunca me ha gustado tanto a Angelina Jolie No A mí sí sus trompas se me hacen súper sexys A mí no Sujetita No tanto O sea no la consideraba fea pero no me Yo creo que en ese entonces me latía más esta Y luego era la rueda de Elevation De YouTube Ah ok Sí Este señor no sabe nada de música No El nerdo tenía que ser Lo lamento Yo por eso digo como que trato de que haya un balance entre lo nerdo y mi persona todavía Yo no intento nada Normal No yo no es Yo Ah sí Pero tenía rola de YouTube No sé si era ¿No? Las dos Las dos películas Sí Me acuerdo del inicio El inicio estaba padre porque era con el robot y creías que estaba bien Sí Son películas palomeras ¿Y cuál te gustó más? ¿La uno o la dos? Dicen que la dos La peor La dos me gustó un trajecito pegadito Ok Que se parecía mucho al de un juego de Tomb Raider Sí Ah sí se parecía Ajá Pero en cuanto a en general te gustó más la primera o la segunda Pues se me hacía como una mamarrachada así como que del tiempo Era palomeras Eran palomeras Eran Pero voy a confesar que con todo y todo creo que la segunda me entretuvo Sí creo que la segunda La segunda es donde La primera no me O sea a un cuate que su competencia O sea veo porque dicen que es peor pero no sé por qué me entretuvo más A mí me gustó No me aburrió tanto La película de Street Fighter con eso les digo todo Me gustó la película Es que la de Street Fighter es tan mala que es buena Igual que la de Es como este podcast Y como este podcast Igual que como Super Mario Bros O sea Super Mario Bros es malísima pero me gusta verla demonios Bueno sí ¿O tú no? ¿Ahí tú no? Es como doble dragón Doble dragón Si no me da tanto lo mejor No me da Pero sí Pero ok vale Street Fighter sí estamos de acuerdo que es tan mala que es buena Es divertida en lo chafa que es Sí Y te digo estas Tomb Raider pues así estaban y pues no fueron tan malas y mira déjame A ver lo voy a No fueron tan malas Pero estuvo Estuvieron palomeadas Está bien Estoy interesado en ver lo que van a hacer Ay aquí no estamos Espérame Ah caray sí No el público para que nos quiere ver Sí verdad Sí Te acuerdas Yo me acuerdo que esta escena estuvo Esta escena estuvo en los trailers Esta escena como que estuvo en los trailers y muchos decían ay Sí respetaron Tomb Raider Había una parte donde sí se le ve una Es una es una toma de ¿Cómo se dice el clásico side wolf no? Ajá Fue una toma arriesgada debo decir Fue una toma arriesgada Ahí está y esa escena fue la que estuvo en los trailers y obviamente decían ay Sí Ese es como en ¿Y aquí no pelea con la toalla como en Dead or Alive? No Esa escena estuvo chistosísima No sé por qué Está buena Está buena Está chistosísima Pero sabes eh Me acuerdo que cuando salió este trailer Digo este trailer con esta toma Uff Fue cuando empezaba ese rumor O One A Man Yo me enteraba de ese rumor de que Podías Desnudar a Lara Croft en los originales Tomb Raider Entonces fue como que mucho ese Tuvo mucho que ver ¿No? Es que te digo Siempre Lara Croft Siempre ha estado así pegada a eso a la A la A la cachondería De los videojugadores Es un personaje muy muy sensual Muy muy Vamos Explota su sexualidad Y ahí juzgarán si está bien o está mal Eran los noventas Y pues obviamente todo es más pego de alguna forma ¿No? Pero los juegos están bien Y el reboot está muy bien Ahí está ¿Qué más tenemos? Que cosas Que cosas Y hablando de cosas perversas Hablando de maldades Hablando de cosas que no debes hacer Pues grande Fauto Bueno grande Fauto Es que mira Esto es lo que yo te iba a decir Tú me estabas preguntando Oye Y entonces no puedo ponerle los juegos Los de Playstation 3 a mi Playstation 4 Si estoy viendo eso y Es que te los venden O sea te lo están vendiendo Te lo están metiendo Metiendo También No perdón Gracias Te lo están vendiendo con Remastered Por si los God of War The Last of Us Uncharted Este ¿Qué más? Este Muchos de esos juegos Los han estado Haciendo los ports O sea en versión HD Para vendértelos Pues sí Mucho lo mejor también para Para los fans O para los que no tuvieron Un chance de jugarlo antes También los que no tuvieron Un Playstation 3 Que se la vivieron con el 360 Pero pues También se me hace así Como que Ay porque por ejemplo Si tengo un Playstation Xbox Si mira Xbox Lo está haciendo bien Con lo de la retrocompatibilidad Si Yo pienso que ahí Si volvió a retomar algo De lo que había perdido De su público Que tenía en 360 Porque dijo Ok vamos a tener Retrocompatibilidad Poco a poco han ido Incluyendo el Su librería Y creo que ahorita Es el 25% De la librería Que tenían en 360 Que si era grandísima Y son Y han sido juegos Que digamos Han tenido su éxito Que muchos usuarios Ya tienen Entonces está bastante bien Y es lo que si no me No me late tanto de Playstation 4 ¿Has jugado Castle Crashers? Este no Y debería Si Si de los que debería haber jugado Que era algo de lo que yo Uff Con 360 Estaba loquito Con Castle Crashers Con Scott Pilgrim El juego de Scott Pilgrim Es cierto El de Scott Pilgrim Hay que echarnos gameplay Volví Lo que jugaba Recién compré mi 360 Descargué Golden Axe Descargué Alter Beast O sea muchos juegos retros Y eran los que jugaba Con un cuate los sábaros Si Si bueno Lo que me estaba también platicando Y al parecer es cierto De que Yo le preguntaba Ok si tengo un Playstation 4 Pero puedo descargar A lo mejor de la tienda Juegos de Playstation 3 No Y yo quería los que sean fantasmas Te digo es que te están vendiendo ahorita Es Si pero lo malo es que juegos Como los que sean fantasmas Ya no los van a volver a sacar Creo que Playstation 1 Playstation 2 Playstation 2 No se En Playstation 3 se podía No se si en Playstation 4 también se puede Creo que Playstation 3 si No Playstation 2 si tenía Recompatibilidad No Nada mas las primeras consolas No Las primeras consolas Las que traían para el lector de Si porque luego salió el Slim Y eso ya no se podía Y es que fue para abaratarlo Ajá Pero te digo En la tienda virtual si había de Playstation 2 Ah Ok Vale Este de los classics De Playstation 1, Playstation 2 y PSP Y algo que eran minis Los minis que podías jugar en Playstation 4 y en el Vita o en el PSP Ah ya 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 Ok Que eran jueguitos como de arcade Vale vale Regresando a Playstation Y regresa Bueno Ya esta Que dices Grande Foto 4 fue un madrazo Si Osea fue un juego que le invirtieron miles de lana Como siempre Que no sea nuestro juego Que no sea para nosotros como público Es otra cosa Pero muchos prefieren este No Es algo que Es algo que a lo mejor muchos malentienden Que yo digo Saben que es que no me llama la atención Grande Foto Dice ah Que malo que ustedes tienes Miren Osea No me late Pero se que Le ponen Le invierten un montón de dinero Y he visto la cantidad de detalle Osea que Que tengas contactos sin celulares Que puedas entrar a cuartos Si Los easter eggs He notado los easter eggs Que puedes encontrar a pie grande en el boss Y cosas así Yo digo Que padre Pero La onda Si porque hace juegos muy chidos Si Osea son juegos muy muy buenos Y Rockstar le invierte bien chido Nada mas que Es la temática de Como de gangsters Todo eso que personalmente no me llama tanto Dicho esto Grand Theft Auto 5 Si me llama A ver Si me la tería No se por que Mira yo te voy a decir Por que a mi me llamó la atención Osea no que lo hayamos jugado Si o no O a lo mejor jugaste un rato Y ok Poco pero no lo suficiente Igual yo Pero sabes a mi lo que me encantó Ese yo lo tenia en 360 Pero lo que me encantó es de que Por decir mi cuate con el que me juntaba en ese entonces Era manta de los Grand Theft Auto Ya dejame jugarlo Y Y el era el que lo jugaba Y yo estaba viendo la historia Y veía Y Y a poco no Es como una serie Que ahorita ya están de moda Así Breaking Bad O Así cosas de narcos De pandillas De mafias Pero en ese estaba padre Porque Híjoles ahí va la esposa Híjoles Lo esta engañando con el instructor de tenis Como que los personajes me llaman mas la atención en el 5 Si están extrañables Están padres Que en el 4 por ejemplo Menos el negrito este que Lo mas entrañable de el era el perro Que cosas Si pero estaba muy padre La historia yo pienso que lo hacen muy bien con la historia Vale vale pero mira por ejemplo estoy viendo los modelos de los personajes Obviamente ya se nota que es un juego pues Si Ya tiene su tiempo pero aun asi Esta bien Que tenga su Que le acomode las texturas Que le acomode las texturas Que ya se pueda jugar Y Esta bien Xbox lo esta haciendo bien Pero bueno mi serpo Ay me Me estabas platicando Ya ahorita ya dijimos ya de la Bomber Girl Vamonos de una vez con algo que Que de lo que queremos platicar De la serie de Netflix de Castlevania Ah vale Si porque si no nos va a alcanzar Si yo le decía Vamos a quedar Platicando de E3 Ahora fíjate Que es un podcast Muy de Konami Ahora que lo estoy viendo si Fíjate Es correcto Bomber Girl Ajá Metal Gear Metal Gear Porno de Metal Gear Porno de Metal Gear Que no tiene nada que ver con Konami Y bueno por supuesto la serie de Netflix Que se acaba de anunciar Hace un par de veces mas o menos En la grabación de este podcast Es una serie de Netflix de Castlevania Que te motiva la serie de Netflix de Castlevania No se No se Es que Eh Osea cuando Netflix saca series lo hace bien Uff Uff No me lo digas Lo hace bien Yo he visto Sensei Que esta genial Que es de estas de las hermanas No Es de nada mas Te iba a decir de las hermanas Wachowski Es que uno de los hermanos Wachowski Ajá Era trans o algo así Y se opero y ahora ya es mujer Y ahora es la hermana Esa si no me lo supe Y ahora ya es la hermana Wachowski Ah Y eso se respira en su trabajo Esta serie de Sensei Es como muy Heroes Llegaste alguna vez a ver Heroes La serie de Heroes No Era como mutantes Personas Con superpoderes Ah Aquí también te doy cuenta que es No voy a hacer spoiler ni nada Por favor Pero es de Es de Es de De que siempre están como ocho personas unidas Si Y cada una tiene habilidades distintas Si Ok ok Habilidades Como Habilidades distintas Hombres X mas o menos Si pero son habilidades No tanto como si fuera superpoder Por decir hay una chinita que es muy buena en artes marciales Si Hay un actor Hay un ladrón Te acuerdas de De este juego Como se llamaba Killer Seven Ah Killer Seven Killer Seven Si 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 Ya ves que también tenias así personajes cada uno con distintas personalidades Orale Si si Haz de cuenta que así de bizarro Pero comercial esta padre Si de raro Esta la serie esta bueno Ok Esta bien buena Si salen cosas así como Besos entre hombres y mujeres Si A la temática Es como Como una artista Si una artista se expresa Ella por decir ahora Cambia y esta como mucho de que Este Rompiendo paradigmas Ajá Y esta bien Y esta padre La Stranger Things tambien me gusto mucho Stranger Things tambien Que mas Que mas Hay muchas cosas que esta Daredevil ya ves que es exclusiva La serie de Daredevil Es de Marvel pero es exclusiva para Netflix Mejor que la pelicula Osea que hay esperanzas A mi me gusto Daredevil con Este No ese es No 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 Con el Batman este Ben Affle A mi me gusto Como habian visto Spiderman antes nadie la pelu Con el señor pillo Si Pero si bueno Castlevania va a tener Dios santo Le habre picado algo Es que cuando le muevo Es cuando Que Donde no se oye bueno Vamos a repetir la nota Ahorita nada mas verdad Ahorita que me vi Si si yo creo que nada mas es eso Bueno lo de Castlevania Netflix Este lo va a escribir un Un guionista Que dice que de comics De comics De comics Y pues se ve Osea no se ve Realmente no hay trailer Pero Podria ser interesante Osea Hay dos temporadas Se supone que ya confirmaron Para el dos mil diecisiete Va a estar en la primera Y para el dos mil dieciocho Pero que tanto podremos ver de Castlevania Es que Sabes porque no Sabes saben porque nos preocupa mas bien Es por el hecho de Como llevan estas Estas cosas de videojuegos A otros medios Ya sabemos que no siempre funcionan bien Y lo han intentado con Con películas Pero Series Podria funcionar Tal vez si pueda funcionar Tal vez no Y como te imaginarias Que pueda ser algo de Castlevania Ese es el punto Y basado en quien En los Belmont En los Belmont Pero A lo que me refiero Es que Que tipo de ritmo Podria O que tipo de No ritmo Sino que tipo de Formato O Si va a ser Va a ser mas Tirando la acción Va a ser mas Tirando la Digamos a Ciertos tintes de horror Si va Va a estar Tirándole a otro No se A que tipo de Feeling Porque Castlevania Ha tenido esos diferentes Feelings Si Entonces Que te gustaria ver mas bien Lo que quieras llegar Con toda esta palabreria Que no estoy llegando a nada Que te gustaria ver Que te gustaria llegar Se supone que Dracula Tiene algo que ver con los Belmont No se si tu ya has jugado también En estos Reboots Del que estamos viendo ahorita Se ve mucho eso De quien es realmente Dracula Así es Y juegan mucho con eso Lo de los Belmont El Látigo El Látigo Ya ves que Quienes son los que pueden portar ese Ese Látigo Y A Lucas Osea Y en Netflix Lo han manejado muy bien Porque normalmente Hay temporadas medio cansadonas Que no fueron pensadas para Netflix Netflix tiene esto De que tu ves un capítulo y te engancha Y si quieres ves mas Y mas Y mas Y dices no quiero ver el que sigue Y quiero ver el que sigue Las de este El abogado de Breaking Bad Ah la de serio Este Better Come Saúl Better Come Saúl Better Come Saúl yo así estaba Y a ver voy a verla Y al principio como que esta medio lentona Y mas 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 También es Friend Your Dings Así empece yo Ok y por que anda haciendo tanto hype A ver vamos a seguirla viendo un rato Y ya Y te chutas diez doce Episodios en un fin de semana Y quieres mas Y quieres mas Y hasta dentro de seis ocho meses Va a volver a salir una nueva temporada Netflix tiene esto Yo creo que si lo van a hacer Van a ser como una serie cortita De unos diez doce capítulos De hecho dije Es algo que no Este No tenemos la nota en la mano Pero hubiera escuchado Que si va a ser Pocos episodios Va a ser al parecer Como diez episodios Si te digo Los que son para Netflix Los hacen así Y posiblemente si vaya a ser Tu que a lo mejor una hora Cada episodio Una hora Si si normalmente los hacen de una hora Quiero pensar que obviamente Le van a meter lana Le van a meter este Netflix patrocinanos Pat por favor Osea Necesitamos Una serie Una serie de Gamers Sound TV De Gamers Sound Desafortunados De Gamers Desafortunados 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 Es una serie y la hace este actor Como se llama el que era Dougie Hauser A este Neil Patrick Ajá No me acuerdo que apellido Es muy gracioso How I Meet Your Mother Es muy gracioso el actor Espera Espera Wait 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 Si el y lo hace muy bien Está bien berrón su papel La estoy comenzando a ver Pero a lo mejor ahorita en este fin de semana me la chuto Ok Y te digo Está haciendo cosas que están pensadas para Netflix Y ojalá que este Castlevania Mira Así me gustaría Estaría padre Es lo que estaba pensando Está padre Se vería muy padre Como mira Cuando piense en Castlevania Osea Obviamente han salido ya muchísimos juegos Este Este tono medio Este Castlevania te gustó Eh No jugaste el primero Este Que estamos viendo aquí Si el que tenemos aquí Si Si lo jugué Y me gustó Si Osea no sentí que fuera un Castlevania Pero me gustó Andale eso tenía Que no esperabas un Castlevania Y no hay un Castlevania Decías Es un Prince of Persia Es un Assassin's Creed Ok Pero no es un Castlevania Ajá Pero estaba padre Si está ok Lo que me gustaba era Como iban adaptando la historia Hay quienes dicen Ay no Como salen esas jaladas Bla 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 Pues eran jaladas Si osea Había unas jaladas que cambiaban la historia Pero si hay quienes Es como Resident Evil 2 O Resident Evil 4 Ok Ok Pero vale Eh Pero que fuera también gore Que hubiera sangre Si que hubiera algo así de bello Ese es el punto Lo que quiero diga Cuando yo pienso en Castlevania Cabritos Espejel Que hiciera el protagónico Eso si es miedo Carajo No hombre Mira Este cuando pienso en Castlevania Este pienso Obviamente en las tardes que jugaba con un amigo Mi mamá me disfrazaba de Chiqui Drácula Sabián Que rayos Te los juro Ok Este cuando jugaba Castlevania en NES con un amigo Era Honestamente Era como mi primer survival horror O mi primer juego de terror Osea yo lo veía así Entonces La verdad Para una serie de Netflix Si me encantaría que manejaran como mucho No manches Me gustaría que manejaran mucho el sentido de horror La neta Si me gustaría a mi A mi Que si tuviera un ambiente más terrorífico Que fuera más dedicado al horror Este Castlevania Osea Serio tal vez Con algo de comedia Si Pero más tirándolo de horror Comedia Tal vez Uno que otro gaxito Uno que otro gaxito Osea Pero Con horror Si me gustaría que más fuera de horror Y un horror ¿Sabes qué? No tanto de gore A mi la neta si me gustaría que no fuera tanto tirándolo de gore Si de un horror de ambiente Como Mira Castlevania está inspirado en las películas de Drácula de Blanco y Negro de Bram Stoker Y hay gore Si Pero mucho estaba pesado en el ambiente Entonces es algo que me gustaría ver Los castillos grandes Como terror en los juegos de Castlevania Castillos grandes Muy poca luz, sombras Quiero ver mucho de eso en el nuevo Castlevania Eso también por si cada tantos años aparece el castillo de Drácula estaría muy perro De hecho ¿Sabes como quiero que empiece? Al diablo Quiero que empiece como Super Castlevania Que está la tumba y pam pam El borchelaguito y toda la niebla Tu, 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 tu Perdón Es mi intro favorito de Castlevania Me gustaría más que comenzara como con el final o algo como en Symphony of the Night Ah, ok, vale, también es un buen punto Entonces ese es a lo que queremos llegar Hay muchas posibilidades Castlevania a lo largo de sus juegos ha tenido como varios feelings A pesar de que es casi lo mismo Ha tenido varios feelings, varios estilos Entonces habrá que ver cómo queda en una serie de nada El productor va a ser Adi Shankar Que es de Inferno, Infierno Blanco No sé cuál sea Y la de Yugle Dread, la del juez Dread La última película ¿No la viste esa última película de Dread? Si te acuerdas del juez Dread Que Stallone hizo una Ya parecemos café con serpo estos gamers on tv Pam 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 Este el que está así con el casco que andan en su moto Que son como policías El remake o la original La original, bueno, el remake, este es el director de... No he visto el remake El productor, el remake está bueno ¿Está bueno? Ok Está bueno, está bueno Está bueno como la de Robocop ¿Viste la nueva de Robocop? Si Que también... Me gustó ¿Verdad? Me gustó, está bien Está bien Es que tú eres el que sabes de... Es que, es que, o sea, obviamente el original tiene estos momentos matones y lo que quieras Pero el remake está bien, está entretenido Y mira, es escrita por el novelista gráfico que te digo que también hace cómics y todo Warren Ellis Vale No sé cuáles sean obras de él, pero dicen que es de cómic Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, me voy a ir despidiendo en lo que busco la última rola La última rola La última rola Voy a entrar en Twitter, Facebook y SoundCloud y Chiquidrácula Ayúdame por favor, me quedé en SoundCloud iVox, iTunes, siempre se los vean esos dos Es que son los que casi no uso, no, no tengo iTunes, señores ¿Te acuerdas que siempre la regaba? Y Serpo de Serpo Estudios Y Serpo de Serpo Estudios, ya me había presentado ¿Dónde te encuentran, mi Serpo? Ya dije Pero platícanos bien Ya dije En Facebook, Twitter y Youtube Señores, gracias por escucharte Y como siempre decimos, mi Serpo, esto no es Game Over, sino... Please continue ¿Qué? Mello Maldición Después se la ponían con el... Ja Y Arих